Señoras y señores, muy buenos días. En primer lugar, permítanme que agradezca al Foro Europa o Foro Nueva Economía su invitación para estar esta mañana aquí con todos ustedes. En segundo lugar, que le agradezca al presidente de mi partido, a Mariano Rajoy, la presentación siempre amable que ha hecho sobre mi persona. Y en tercer lugar, pero no por ello menos importante, permítanme que agradezca a todos ustedes que hayan hecho un esfuerzo por estar esta mañana aquí, tanto a los que son de Madrid como a los que han hecho un esfuerzo suplementario de tener que hacer unos cuantos kilómetros desde Zaragoza para estar presentes esta mañana. Por tanto, mi doble agradecimiento. Señoras y señores, estimados amigos, esta mañana, en la cual voy a compartir con todos ustedes algunas reflexiones políticas, querría dividir mi intervención en dos partes. En primer lugar, expondré mi visión sobre la situación política nacional para, a continuación, entrar en el análisis de la situación de mi comunidad autónoma, extremo este que a nadie puede sorprender, dada mi doble condición, como ha quedado puesto de manifiesto en la presentación, de presidenta del Partido Popular de Aragón y candidata a la presidencia de su Gobierno. En España, señoras y señores, estamos viviendo no solo una crisis económica, la mayor de toda nuestra etapa democrática, sino también una crisis institucional aparecida con anterioridad aquella y una crisis social consecuencia esta de ambas. El Estado democrático y de derecho se fundamenta en el escrupuloso respeto a las normas y a las instituciones en las que éste se encarna. Pero el mandato del señor Rodríguez Zapatero me atrevo a decir que pasará a la historia de nuestro país como aquel en el que las instituciones fueron utilizadas por el Gobierno en función de sus intereses partidistas y donde algunas, precisamente por ello, se dejaron jirones de prestigio y credibilidad. Son muchos los ejemplos que podría traer aquí ahora, pero basta recordar las desgraciadas manifestaciones del presidente Zapatero en sede parlamentaria diciendo en plena vorágine del debate del Estatuto catalán que el concepto de nación era un término discutido y discutible o las realizadas por otros ilustres socialistas catalanes, indicando que si el texto de dicho estatuto no se adecuaba a la Constitución era ésta la que debía de ser reformada. Si algo ha caracterizado también a este periodo ha sido el irresponsable, en mi opinión, revisionismo de la etapa de la transición. Empresa que, a mi entender, pilotada de manera impecable por Su Majestad el Rey, es el fundamento sobre el que se asienta nuestra democracia y la España actual. Con este revisionismo se ha pretendido transmitir a las generaciones más jóvenes que no vivieron aquella etapa una imagen distorsionada de la misma, como si los acuerdos a los que fueron capaces de llegar las fuerzas políticas de entonces hubieran venido impuestos por no se sabe muy bien quién, en lugar de ser el fruto de la responsabilidad y la generosidad de todas ellas, pero sobre todo de la firme determinación de todo un pueblo decidido a no ser nunca más la excepción de Europa y dispuesto a alcanzar en aquel entonces las mayores cotas de progreso y libertad posible, mirando con ilusión su futuro. Al mismo tiempo que se acometía este revisionismo, intentando enlazar la España de hoy con la de la Segunda República, se ponía especial énfasis en dividir a la sociedad española a través de medidas legislativas que en ningún caso eran mayoritariamente demandadas por la sociedad y que sólo han pretendido en ocasiones arrinconar y aislar al Partido Popular, sin tener en cuenta el respeto debido a más de 10 millones de votantes que nos han venido dando su confianza en sucesivas elecciones generales. En algunos momentos hemos podido ver cómo se ponía por parte del Gobierno un gran énfasis en la defensa de su fracasada alianza de civilizaciones, mientras que a través de sus manifestaciones y en algunos casos de sus decisiones defendían los principios de un trasnochado laicismo con el objetivo de cambiar por la vía de los hechos lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución, que al mismo tiempo que define la confesionalidad del Estado, ordena a los poderes públicos tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española. Tengo que recordar también, como el señor Rodríguez Zapatero, a su llegada a la Moncloa, imputó las tensiones existentes con los partidos nacionalistas a la política del presidente Aznar y afirmó en su primer debate de investidura que el cambio de talante que él iba a aplicar terminaría con aquellas. Pues bien, transcurridos más de seis años desde entonces, estamos asistiendo al rechazo por parte de los socialistas, curiosamente con la misma fuerza que antes lo defendieron, del modelo del Gobierno tripartito y por cuyo mantenimiento no se dudó desde el Gobierno de la Nación en forzar la interpretación de los límites de nuestra Constitución, viéndose obligado el Tribunal Constitucional, con las tensiones de todos conocidas, a hacer una interpretación del texto del Estatuto de Cataluña que a casi nadie ha dejado satisfecho. No voy a ocupar, señoras y señores, mucho tiempo en hablar de la crisis económica que vivimos, pero permítanme recordarles que la situación en la que nos encontramos es fruto de la tardanza en su reconocimiento y del error en su diagnóstico. Nadie discute que el origen de la misma ha tenido un carácter internacional, pero también es cierto que el Gobierno ha perdido más de un año negando en primer lugar la existencia de la misma para después, con sus medidas desacertadas, llevar a la economía española a una situación de déficit público y deuda que ha generado la desconfianza no solo de los mercados, sino también de nuestros socios europeos. Y, precisamente, han sido las instituciones europeas las que han obligado al Gobierno, el pasado mes de mayo, a cambiar su política económica. La crisis social a la que, en principio, me he referido se caracteriza, a mi entender, por dos aspectos. En primer lugar, por la crisis de confianza instalada en la sociedad española y la falta de fe, tanto en su futuro como en el de España como en empresa colectiva. Y, en segundo lugar, por la situación de angustia y desamparo en la que están viviendo muchas familias españolas que nunca imaginaron verse en semejante situación. Según los datos estadísticos, el 20,8% de los residentes en España se encuentran bajo el umbral de la pobreza relativa. Y no dejamos de ver, como todas las instituciones sociales, se están viendo desbordadas ante el incremento de peticionarios de ayuda, cuyo perfil sociológico no es ya el del transeúnte o inmigrante sin empleo, sino integrantes de familias que, ante la falta de trabajo y de recursos para los gastos más elementales, se ven obligados a acudir a los comedores sociales. No quiero con esta introducción llevar a su ánimo la desesperanza y el desánimo, sino más bien lo contrario. Pero es difícil aplicar los remedios adecuados para la resolución de un problema si antes no se ha sido capaz de diagnosticar adecuadamente el mismo. Por lo que, tras este esquemático diagnóstico, toca ahora esbozar las líneas maestras de actuación que permitan salir cuanto antes de esta triple crisis. Señoras y señores, habrá quien piense que hablar de regeneracionismo en estos momentos nos pudiera retratar al siglo XIX. No es esa mi intención, ni tan siquiera la de recuperar un término o un concepto acuñado por el ilustre aragonés don Joaquín Costa. Pero creo que a todos los que estamos en política debe de preocuparnos los resultados de las sucesivas encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas, donde, entre los primeros problemas de los españoles, nos situamos los políticos. Una sociedad que no tiene confianza en sus clases dirigentes es una sociedad sin rumbo que difícilmente será capaz de fijarse metas ambiciosas y, más todavía, alcanzarlas. En los últimos tiempos, y como consecuencia de la situación que estamos viviendo, parece estar tomando forma una corriente de opinión que pretende situar el origen de nuestros males en la transición, en el modelo de Estado o, incluso, en los supuestos vicios históricos de nuestro carácter nacional. Caer en esa tentación sería la mejor manera de equivocar el diagnóstico y asegurarnos el fracaso nacional. No me parece este un mal momento para recordar a otro ilustre aragonés, don Santiago Ramón y Cajal, cuando decía que la retórica nunca detuvo la decadencia de un país. Eso no significa que carezca de sentido ocuparse de los problemas políticos como hoy lo hacemos aquí, pensando y debatiendo sobre ellos. Lo que significa es que es muy importante evitar deslizarse por la pendiente de las grandes palabras y la retórica florida. Por ese camino se termina muy fácilmente transformando un problema de gobierno en un problema de Estado o, incluso, en un problema de nación, que es lo que cualquier gobierno fracasado pretende siempre hacer cuando recurre a la retórica. Descargar sus propias responsabilidades sobre las espaldas de la nación, convencer a los ciudadanos de que la culpa de sus males la tienen ellos mismos y no su gobierno. Lo que España necesita ahora no es que la hagamos dudar de sí misma, de sus instituciones y de sus logros, especialmente de su historia constitucional reciente, que es una historia de éxitos. Lo que padece no es la consecuencia de una transición mal hecha o de una constitución defectuosa, sino más bien la consecuencia lógica de los actos de un gobierno, de un socialismo español, dócilmente sometido a la dirección del señor Rodríguez Zapatero. Señoras y señores, con la misma constitución se puede hacer crecer la economía, se puede hacer crecer el empleo, se puede hacer que las administraciones públicas actúen responsablemente, se puede intervenir con firmeza ante las instituciones europeas en defensa de los intereses nacionales, se puede tejer una red de relaciones internacionales provechosas o se puede trabajar para fortalecer la seguridad jurídica y las instituciones, como quedó demostrado en la etapa de los gobiernos del Partido Popular, o bien hacer justo lo contrario, como ha acontecido con los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero. En suma, con el mismo marco jurídico se pueden hacer cosas inteligentes y útiles para el país, pero también se pueden hacer cosas absurdas y costosas. El paro, la fractura territorial o la degradación de nuestro modelo del estado de bienestar no son las consecuencias de una transición fallida o de un modelo de estado deficiente, son la consecuencia de un gobierno fallido. Partiendo de estas afirmaciones y teniendo siempre presente que el marco jurídico político es válido, tiene sentido preguntarse por la tarea principal que tenemos los políticos ante la situación actual. En mi opinión, la más urgente resulta recuperar la confianza de los españoles en ellos mismos, en las potencialidades de España como nación y en sus clases dirigentes. Pero esto no podrá hacerlo en solitario el Partido Popular cuando lleve al Gobierno. Deberá contar con la colaboración de las otras fuerzas políticas, especialmente del que entonces será el principal partido de la oposición, el PSOE. Para volver a la senda del espíritu del consenso y no del disenso, a las políticas de integración y no de disgregación, a las políticas de unión y no de división de la sociedad. Soy muy consciente de que esto puede parecer utópico y también soy consciente de que ello solo será posible en el postzapaterismo. Pero si no queremos convertirnos en un país que funcione a pesar del Gobierno y de sus administraciones públicas, la tarea es inaplazable y las exigencias de los ciudadanos inexcusables. La crisis económica que en tantas dificultades ha puesto a las familias y empresas españolas va a obligar también, mejor dicho, está obligando ya a revisar las políticas de gasto de las administraciones públicas españolas. Pero si ello es importante, todavía lo es más, en mi opinión, la revisión del modelo de funcionamiento de dichas administraciones. En España, las políticas de bienestar dependen fundamentalmente de las comunidades autónomas y, por tanto, la necesaria adecuación de dichas políticas a la situación actual implica necesariamente una revisión no del marco jurídico constitucional de nuestro Estado autonómico, sino de la puesta en práctica del mismo. Tras casi más de 30 años de desarrollo del Estado autonómico, creo que ha llegado el momento de pararse a analizar, casi me atrevería a decir, de hacer una auditoría del mismo para conocer con exactitud cuáles de sus aspectos han funcionado perfectamente y han supuesto una administración más eficaz y eficiente para los ciudadanos y cuáles, por prácticas inadecuadas, han supuesto una pérdida de recursos públicos en acciones que no han revertido en beneficio de los mismos. Las políticas identitarias y simbólicas y los gastos asociados a ellas han adquirido, en algunos casos, un volumen desmesurado y eso ha dañado el rendimiento del Estado autonómico y ha contribuido al encarecimiento de nuestro modelo del bienestar, distrayendo incluso recursos al mismo, mientras el intervencionismo y, a veces, el clientelismo de las administraciones crecía más de lo debido. No se ha permitido que funcione todo lo bien que debieran los mecanismos de cohesión social y política que complementan y limitan el principio de autonomía, según ordena nuestra Constitución. Y, además, desde el año 2004, el Gobierno que padecemos ni ha tratado a todos por igual ni se ha preocupado por ello. Bien, al contrario, ha desequilibrado el conjunto mediante el impulso de una absurda asimetría que es incompatible con el principio de igualdad de oportunidades y derechos de todos los españoles, que constituyen el límite primario ante cualquier pretensión de privilegio o diferenciación. Como se ha escrito últimamente, una cosa es el derecho a la diferencia y otra, muy distinta, la diferencia de derechos. Las comunidades autónomas tienen un papel fundamental que cumplir como dinamizadoras de la actividad económica y social, como instrumento de cohesión básico y como expresión de la diversidad cultural española. Pero debemos de poner fin de inmediato a la fiebre identitaria y empezar a transformar nuestra política para hacer del bienestar de las personas el centro de nuestro trabajo. Queridos amigos, los españoles vamos a tener...